Un auto volcado y otro completamente destruido es el saldo del impacto de dos autos la tarde de este domingo, por supuestamente no respetar las señales de tránsito. Por ello, dos personas resultaron heridas. No respetan la señalética existente en la vía pública de un giro indebido, y por parte del otro conductor, a exceso de velocidad. De acuerdo a las primeras investigaciones y por la gravedad del impacto, la policía presume que la causa del siniestro se habría producido por el exceso de velocidad de ambos vehículos. Sí, son los conductores de cada vehículo, la señora y el señor. La señora presenta un corte en la rodilla, que de igual manera está siendo atendida, tiene cortes irregulares. Por ello, las autoridades recomiendan circular con precaución y respetando las señales de tránsito. Felizmente, a pesar de la colisión, el accidente no dejó víctimas mortales. ¡Gracias!